Música Señoras y señores Está por comenzar El programa de radio Más corriente de la historia Estos son Los dioses del Olimpo Con Brian Ortiz Y Víctor Valenzuela Música 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 Señores bienvenidos una vez más A otro capítulo de ya saben De los dioses del Olimpo A través de Radio Pantano Como no Un programa más Estamos Que bonito Estuvimos inhábiles unos días Pero Ya estamos de regreso Y como ya saben Para esta misión Para este capítulo Este episodio No me encuentro solo Si está aquí El causante El por qué no había No habían programas Con ustedes El señor Berry Como no Oiga Aplausos Aplausos ¿Cómo están? Sangre, familia, raza ¿Cómo se encuentran en el IVA? ¿Todo bien? Todo correcto Señor Berry No me hagan caso Y como ya saben señores Estamos transmitiendo Totalmente en vivo A través de Radio Pantano Aquí en Ciudad Juárez Que está lloviendo ¿No? Sí, está Está cayendo agua Está cayendo agua mojada Está cayendo agua mojada De arriba hacia abajo Para ser exacto En un día lujo Bendito clima Lo bueno es que no está haciendo Tanto pinche calor Bueno señores Así como ya saben Tenemos una tradición Antes de empezar Antes de abrir El tema Y nuestra tradición ¿Cuál es el señor Berry? Pues que va a tocar un grupo peor Revisen ¿No es el grupo peor? No, es un solista Es un pendejo En el Olimpo Estará tratando nada más Y nada menos Que Un clásico El Acon O Acon Para los cuates Así que empezamos Con esta rola De Acon Esta rola es de Acon Y el Snoop Dogg Se llama Se llama I Wanna Fuck You Pero como está censurada Le pusieron I Wanna Love You Y ahora es como La pinche censurada Empezamos con esta rolita Del Acon Y el Snoop Dogg Y arrancamos en materia Para dejarnos así Con todo Y ya venimos Venimos con ganas Después de este De este asueto Venimos con ganas De jalar Así que ahí quedamos señores Con esta rolita Del Acon Y ya pueden empezar No puede Para que se ponga chido el pedo ¿No? ¡Vamos! 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 ¡Volvimos raza! Ya estamos de regreso señores Aquí en su programa Los Dioses del Olimpo ¿Cómo se le hizo Esa rolita señor Berry? Se me hizo Como para entarte un crico ¿No? Y andar relajado Pinche madre Aprovechando el pinche clima ¿No? Sí Yo ya te pince una marucha Y una nalga Para terminar el día Y como ya saben señores Ustedes se pueden comunicar Con nosotros A través del número 656-275-4405 ¿Lo dije bien señor Berry? Yo digo Si no marquen 656-275-4405 Y pueden también Participar a través del Del hashtag Los Dioses del Olimpo En Twitter ¿No hay seguidores mijo? No No hay seguidores Pero usted puede hacer historia Amigo Amigo Amiga Que está escuchando el programa Usted puede hacer historia Usted puede decir con mucho orgullo Yo fui el primer seguidor En Twitter De ese par de cabrones El Pantano 3 Estamos en Twitter El Pantano 3 ¿De qué vamos a hablar hoy señor Berry? No sé ¿Qué tienes pensado? ¿Qué tienes planeado? Tú no me dijiste Vente Hay que grabar Bueno Dice chingo Dice chingo Oye No Fíjate que Que ahora que me dirigía A A esta cabina Que es el estudio B No estoy viendo Porque la data es compuesta Se nos inundó Se nos inundó Se nos inundó Aquí ya Esa pinche lluvia es de guerra Entonces Ya el camino es acá Hay una pinche calle Que está muy cerrada ¿Ah? Sí Muy cerrada Y esa pinche calle Pues para no darle toda la vuelta A la manzana Uno tiene que pasar a esa calle Para llegar hasta aquí Pero esa pinche calle Lo que tiene Es de Un chingo de perro Entonces Y así como que la pensé Si dije Iré a dar la pinche vuelta O pasaré ¿En qué dice? Y pues No O sea Con el culo en la mano Así de que No se me raje wey No traía el wey Pero pasábamos así Ni Por el mero en medio Pues si salen de acá Del lado derecho Pues ya Si salen de izquierdo Pues ya Es que fíjate A mí los pinches perros Me gustan un chingo Wey Los pinches perros Pero ya cuando Son pinches perros Violentes Que vienen Asim a atacarme Ahí sí Yo les pierdo El respeto El wey Sí wey No sé A quién no Fíjate que Que hace mucho Me preguntaban Que a qué le Que a qué le tengo miedo Yo Entonces yo al decirles Que soy muy escéptico Al que no creo En fantasmas Ni su puta madre Nada de eso Yo soy una persona Que camino un chingo Camino un chingo No andamos en carro Ni nada Todavía no hay presupuesto Todavía no hay presupuesto Para andar en carro Pero dejen que haje carros Y me van a ver Wey Me van a pedir raigos De la chira Me toca mucho Caminar un chingo Y a mí me gusta Ya sea andar en bici En patineta O a pie Me gusta andar con la música Wey Siempre me gusta andar Estudiendo música Entonces hay veces Que la música Nos traigo muy altos Y no percibo Cuando viene un pinche perro Wey Como si oye Ajá Entonces como no lo escucho Ese sería Ese yo consideraría Que es uno de los miedos No hace chingazo Que cuento Ajá wey Que me agarren Que me pesquen por atrás Hijo de su Madre Suélteme wey Ese sería uno de los De los miedos Que Que tengo yo Te pregunto a ti señor Veri ¿Cuál crees que sería Uno de tus miedos? Más miedos Ajá Ponle que no lea el más grande Pero si sería uno de los Algo que le tenga los miedos Miedo Y fobia son diferentes ¿No? Sí O sea Algo Fobia es Una pinche Algo que te aterra Wey Fobia Que te aterra No hay que irnos Tanto Tan exagerado Tan exagerado Pues soy culo Sí Sí Soy culo Todos somos culo Todo el mundo Algo Ay Yo ya te dije el mío O sea Yo le digo Que un perro Me muerda Por la espalda Vale Como perro traicionado Bueno Ándale Este Pues mi miedo Que tarea bueno Pues Fíjate Le tengo miedo A los animalitos A los insectos Sí Pero cuando te brincan Cuando andan ahí No hay pedo Sí Ahí no hay pedo Y te le acercas Y te brinque Es como un miedo De Ay Esa pinche madre Un pinche impulso Que genera la adrenalina Sin caliente Eso Todo aquel pinche animal Que esté de lejos No hay pedo Lo que chido Fíjate que así Hay unas Hay unas arañas Wey Hay unas arañas No de las patonas De las que brincan Ah ya es que brincan Que te las quedas viendo O que ya traes Un tenis Un zapato Que te las vas a chingar Y a la chingada Te brinca Sí O sea Tipo ese tipo animal Que ya ves Que están los pinches Saltamontes Y todas esas mamadas Ajá También Sí las mato No hay pedo Me vale madre Pero al momento De que La mates Y le brinque La hija Su puta madre O sea Es un miedo De que Es un miedo Así Sí Fíjate Y bueno Hay que agarrar Este tema ahora El miedo Señores Viene a mi memoria Usted puede Participar con nosotros Como ya se le dijimos A través del número 656-275-4405 Márquenos Y díganos Pues cuál es su miedo ¿Verdad? Y también A ustedes que nos están Escuchando en YouTube Ahí en los comentarios Pueden poner Su miedo No tanto fobia Pero sí miedo Fíjate Hay una cosa Que hay que aclarar En este tema Son las cosas diferentes No o sea Miedo No No siempre Se relaciona con Permítame que te entro Porque existe miedo Fobia y pánico Sí Entonces Hay que confundirlo Ajá Pero no O sea te digo En sí el miedo Sí bueno O sea el miedo No siempre se relaciona Con Con lo sobrenatural Y fantasmas Y la chingada O sea no No necesariamente Tiene que ser eso Para que te dé miedo Existen un chingo De cosas Que te culian Ah te de acuerdo Sí sí O sea por ejemplo Vamos a irnos Vamos a irnos Por etapas ¿Verdad? La más clásica La clásica O sea cuando uno De niño O sea de niño Que tú recuerdes ¿A qué le tenías miedo De niño? A la oscuridad ¿A la oscuridad? Cuando estaba oscuro Así que ve para allá No Ajá O me acuerdo Me acuerdo mucho Que en Tijos de Yeni Granjero Estaba el cuartito El cuartito de madera Güey Y Estaba miedo Pasarlo O sea ya el simple El simple hecho De que te dijeran Ve trae Vete en tinterero Hijo de su pinche madre Llegabas Al momento de Si salía a esa madre Güey Y pum Y pum Es miedo Es un pinche miedo Que está cada romba Y más porque Cuando uno Pues es morrillo Pues es más Indefenso En ese tema En ese aspecto Entonces uno Ya de muchos nervios Tanto miedo Empieza a alucinar Güey O se empieza a escuchar De que La verga O de que algo se movió Güey la chingada O de el mismo tiempo De que vas a pasar Y te ha tocado O el mismo airecito Que generas tú Al moverte Al moverte Al moverte Al moverte Al moverte Al moverte Y a la chingada O sea yo te puedo decir Que algo Que yo le tuve Así un chingo De miedo Y que lo superé Ya después De los 15 años Güey Y a los payasos Y a los payasos Güey Los payasos Los payasos Güey Y a los que tan cabrones Los payasos Y todo pues Desde la pinche película Desde la película De Little Eso güey Sí güey Hijo de su puta madre Pero eso ya Eso sí fue una fobia Güey Eso era una fobia Porque yo Yo no podía ver Ni a los pinches payasos Esos que se suenen Al camión Hijo de su puta madre Ya nomás los veía Y agachaba la mirada De que chingada O sea ya sabía Que iba a soñar feo Al ver Ahí eran unos güeyes Que se pintaban De la verga Y Ah y esos güeyes No tanto Pero había unos güeyes Que se pintaban Bien chingón Hijo de su puta madre O sea Ese es uno de De los miedos De los miedos Ajá Otro miedo güey Que De niño Que me acuerdo O sea Sí era lo espiritual Por decir Un ejemplo O sea Todos Bueno no sé si todos Pero la mayoría Que yo conozco Pues le tuvimos miedo A la llorona señor Sí O sea con el suple hecho De escuchar De que te iba a parecer Ajá No de que escucharan Que tu mamá te dijera Cuando te portabas mal Sí Que eso no te portaba A la llorona cabrón Que guarda Hijo de su pinche madre Eso sí O la niña O la niña güey Esa también era Era un típico De que se te iba a parecer De la niña güey Y ahorita dale el mocoso Que te diga A la niña Dijo Franco Tráetela Y que se traigan otras dos Si no se puede Esos son miedos En el aspecto Pues de niño Otro miedo sería A las brujas Brujas al coco El coco Que yo no O sea El oveje Eso Ándale el ropa vejero O que te dijeran De Este Que de un policía O la chingada Eso era Pero ahorita que estás diciendo Eso del coco güey Eso del coco güey O sea Te daba miedo Que te dijeran Va Sí Que te contaran Pero nunca me imaginaba Cómo era el tal coco No Ajá No te lo imaginabas O sea Daba miedo el nombre güey Pero En sí En sí Yo no Yo no me imaginaba Cómo era el coco Si era un pinche monstruo Si era Un pinche animal O un animal Si O sea No Una sombra Dale Además te decían El pinche coco Y ya estabas curiado Va a aparecer el coco Y ya va a valer mal Y otra es esa güey Si es cierto El señor del costal güey De esos que Que te decían Y dale ¿Cómo va a llevar el pinche El señor del costal? Y lo le estoy pasando Un señor sos Y le voy a hacer Los ropabelleros Y la chingada Ay no se te dice Salías a madre güey O el típico Que pasaba la basura Y De ahí voy a decir De la basura Ahí Todo culiado No me lo veías Por la ventana Ese también También era otro Clásico Otro miedo Es como el que Como el que decíamos Animal que le tengas miedo Animal que le tengas miedo Animal que le tengas miedo O sea los tiburones Los tiburones Pero así terrestre güey O sea porque eso es solamente en el mar En el mar me caga güey Pero o sea así Un animal que sepas Terrestre Encontrar Pues no tío Pues no Los pisos de insectos Pero pues ese momento En el que se brinca Yo diría Que las arañas güey Ajá ¿Será que me han pasado De anécdotas Que dijo Hijo de su pinche madre Por decir güey Una anécdota güey Que me pasó La vez cuando me llevaron De viaje De tu compa el Cristian Allá a Durango güey Esa vez güey Nos tocó A nosotros dormir En un cuartito Aparte de la casa güey Ajá Era Estaba afuera El pinche cuarto En donde nosotros quedamos Toda la casa bien güey Bien bonita Y todo el pedo Pero justamente El cuarto En donde nosotros nos quedamos Era el más culero güey Era como Como el cuarto Eso donde meten Todo el mugrero güey Ah el pinche cuarto Que nomás es como Bodega Ajá Y ni mantenimiento Ni lo limpia Ni nada Entonces el baño Estaba muy culero güey Hijo de su puta madre Entonces justamente Donde te bañabas güey Había arañas Había arañas güey Hijo de su puta madre Pero Eso no fue lo peor güey Lo peor es Pues cuando uno va a cagar güey Hijo de su puta madre güey Cuando uno va a hacer el depósito Sí güey Eso me acuerdo Que fui a cagar güey Y No güey Pues ya sentadita Y la chingada Y me dijeron Están allá En la verga güey En eso ya Que volteo Ver el peón Tal pinche papel Porque no tenían Esa madre Estaba atrás En la Ahí En la casa En donde se almacena el agua Volteo güey Y justamente Tiene el Tal pinche papel Hijo de su puta madre De esas que Ay güey Por impulso güey Te levantas A la verga Ni me limpie güey Esa pinche Ves Chingue su madre Chingue su madre Sí güey Ahí se secará Ahí se secará Jajaja Chingue su madre No Tuve que ir hasta el baño De la otra casa güey Entonces ya A los días de ahí güey Este Igual güey La misma acción Pero se va a tirar el agua güey Y ya Se tira el agua Todo chida En el Lavamanos güey De ahí Del hollito Donde Donde se va el agua Ahí sale una pinche araña Pero patona güey Grande Casi tarántula Era esa madre No chinga Tu madre güey Mira tu madre Ajá Ay Ay Cu tierrita Ajá O sea Te digo Ese sería uno de los pinches animales Que yo sí Ajá Sí Sí sería Porque las víboras Pues no O sea Ya me ha tocado Agarrar víboras La chingada Pero Sí güey Las arañas Como que sí Como que sí Frican Sí Sacan un pedillo Dos Un pedillo Dos Pero tú no No Tío no más eso Un animal que me brinca Un animal que No existe Que te brinca No hay ni el escorpión Ni el El otro gusana El 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 escorpión No hay Oye güey Bueno Dejando ya al lado Lo espiritual Dejando al lado Los animales O sea Que serían Unos Miedos Muy ojetes Güey O sea Ya hay que Hay que abrir Nuestra mente Y pensar Esto sí Esto sí estaría Muy culero Que me pasara Quedarme solo Güey Quedarme solo El mundo Si sea Me vuelvo loco A la verga Sabes Sabes que yo Haciendo memoria Güey Uno de los miedos Así que diría Hijo de su puta madre Sería dormir Güey Y luego Despertar No 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 Pero sería dormir Tu mañana Si duermo Pero Y luego Despertar Acá en un ataúl Ser sepultado Ser sepultado Vivo Hijo de su puta madre ¿Te imaginas? Todo está culero O sea Despertar Y luego ver Toda 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 Las delitas De los ataúd Hijo de su puta madre Pues ¿Qué haces güey? ¿Qué necesitas? ¿Qué güey? ¿Por qué no se los iba a llevar? Esto no era También no estamos en vivo ¿Qué güey? ¿Esta? Ay El clavo El clavo Te vas Que me valga Madre O sea Ese sí Sería Un miedo Muy Ojetivo Perdón Nos interrumpieron Aquí un cabrón Pero bueno Eso es tú ¿Qué podemos hacer? No Me vale Madre Se quedó Se quedó Aquí se había llegado Vamos a lo único Eh Oye güey A ver Bueno Eso es Uno de los miedos Ojetes Ahora Aquí nos vamos A otra parte De por sí Morirse Pues ir a miedo ¿Va? Sí Llega su momento Llega su momento De que no mames O sea ¿Ya estás a morir a la verga? No morir Gracias señor Gracias La disculpa No morirse Sino Al saber ¿Qué pasará después? Al saber Que no vas a existir Que no vas a existir Simplemente como que te quedas Que Mames O sea Todo lo que he hecho Pues si me muero Y yo ya no vivo ¿O qué pasará? A ver Aquí vamos a empezar Con otra Con otra pinche rama Te pregunto yo ¿Cuál sería Tu miedo O tu muerte Más culera Güey? ¿Cómo te daría miedo Morir? Como siempre lo he dicho ¿Cómo? Ahogado Ahogado Sí Siempre lo más culero Que me digan Te voy a mostrar ¿Cuál es tu forma más culera? No ahogado Pues órale ¿Me explico? No me expliqué Se me ha muerto ahogado Se me ha muerto ahogado Así que te avienten el pinche En el medio del mar Y que aunque sepas nadar Te vas a cansar Güey Y a la verga Para abajo O sea Más que Más que quemado Sí man No hay pedo No hay pedo Es una muerte de que Pero o sea Quemado Vas a sufrir más Güey Pero vas a sentir el agua Güey Cuando entra el musulmón Y vas a sentir Cómo vas todo para arriba Creo yo güey Si no me equivoco Güey No sé exactamente O sea Yo nomás estoy diciendo Números de lo pendejo Pero yo creo Que aproximadamente Ojo eh Yo creo que aproximadamente Te tarda Un minuto güey Perder la conciencia O sea Que te estás Te estás ahogando Perder la conciencia Totalmente Te va a tardar Un minuto O menos Güey Desde lo que La desesperación Y que ya no agarras aire La chingada Te tarda menos De un minuto fácil Pero quemado Güey Morirte quemado Para que quedes Completamente Son más de cinco fierros Güey Para que totalmente Ya se muera Pero entre sí Pero entre sí De quemarte Tienes Ponle que un Cuarenta y cinco Por ciento De que te salves Depende Ajá Depende como sea Por eso es un cuarenta y cinco Güey Tampoco no estamos dando Ni un noventa O sea un puede ser un cuarenta y cinco Puede ser que estés en el cuarto Y no puedas salir Pues ya mamaste Va Puedes cubrir No pero yo me refiero A estar en llama Sí, sí A estar en llama Por eso que digo No te vas a quemar tú solo Prender chete gasolina Péndete No mames Siempre tiene que haber algo Que prende el fuego Y te quemes Y en el momento de nadar Es la desesperación Desde cuánto tiempo Llevas en el agua Saber qué vas a hacer Pa' dónde corres No puedes hacer nada No sé Para mí Para mí me vale verga Si tú te quieres morir Qué majo El mío músculo No pero yo sí Que coincido así contigo Sí, sí Sí estaría cabrón Este Este Porque uno diría Pues de De un balazo o algo Pues no va a ser instantáneo Sí Una muerte Un chingazo O alguna caída Es una muerte El chingazo Pero no este Te digo que Bueno para mí Mi miedo así culero Es estar O que te caigas En un puto barco En medio de la nada Del agua Y te ahogues a la verga Sabes qué tal Ahorita que estamos hablando Del agua Bueno esto sí Yo no sé Porque yo no lo he vivido Pero A lo mejor tú sí Me han dicho Que el mar de noche Se culea Sí Está porque se ve Toda el agua negra No te hace cuenta Cómo te podría decir Apaga toda una luz En un cuarto Así como se ve oscuro Así se ve El agua la vas a ver Negra No ves nada No ves Sientes que Ahí sí la mente te engaña Y bien culero Porque ves cosas que se mueven Y tú Sientes que te las patas Andale O sea Sientes todo Cajajos Bueno ahí va O sea Está culero Porque está todo oscuro No sabes lo que hay No No sabes si está profundo No Simplemente Está oscuro Está moviendo esa chingadera Es un chingadero Fíjate que a mí no me ha tocado Vivir esa experiencia Ya tocará Dijo mi abuela Todo a su momento No me ha tocado ver Visitar pues el mar Y vivir esa experiencia Pero sí me han dicho Ese pedo Que el mar de noche Hijo de eso Ya ves que se ven En las películas Que se meten de noche No hombre Pura verga Te vas a andar metiendo Y más Porque en la parte De las costas De las orillas Lo separan por banderas Bueno es bandera azul Bandera verde Bandera roja Bandera amarilla No bandera amarilla Bandera roja El azul es agua estable Agua normal ¿Va? ¿Sí muere? La verde es que hay algas Algas ahí Que te pueden asustar La amarilla Hay espinos Espinazos Algunos se llaman Unas pinches Madres que se te pican En la piel Se te quedan clavadas Unas pinches Como unas Madres del agua Unas plantas Que te quedan pegadas Y las rojas Es que hay mantarrayas Mantarrayas En el mar Bueno no me tocó Este Y en la noche Toda la puta costa Está llena de rojas Donde supuestamente Es donde hay más Mantarrayas de noche Entonces Pues si te va a dar miedo Meterte a la verga Sí Te culean Entonces Hasta a mí Ellos mismos te culean De que sabes Que te vas a meter ahí Va a ver Oye güey Nos están diciendo aquí A través del whatsapp Porque también el whatsapp Es el número de De hablar por teléfono Dije que no estén chingando Mientras está trabajando ¿Qué quieres? Qué güey No se están Están opinando güey Ah la estación Ajá Después de que el mío Dicen que Un miedo gente Sería Ir de noche Y luego que se te vaya Acercando una camioneta negra Que está toda polarizada Sin placas Hijo de tu pinche madre Ay pa' plantra A tus hijos Vuela Y sale esa madre O sea Oye Esas de que sí es cierto Que vienes caminando Y luego de repente Ay hijo de su pinche madre Ves la lucesota va Sí Ves la luz Ves la luz Y luego ves que es una calle grande Y no avanza güey No te rebasa No hay gente No hay gente Hijo de su pinche madre Y luego que te partan unas 5 cuadras Para llegar a tu cantón Más si eres mujer No está más culerote Más Más bizarro Uno como hombre Todo allá Dos dos Sabes que O va a batallar Joder Va a batallar Pero una mujer Con las mujeres sí Es el envío Para las mujeres Es que no tiene foto Me imagino que sí Era una mujer ¿Con qué número empieza? Nomás el primero Con dos ochenta Ay vieja Es un do Mentirada güey Es que el dos Tiene forma de nalga Esa mamá Oye güey Miedos ¿Cómo podríamos decir esto? Serían como Miedos típicos ¿Típicos miedos? Miedos típicos Por decir Cuando uno estaba de morro Echando la reta de fútbol La cascarita Echaban la cascarita Echaban las retas Y luego Es un pendejo No falta el pendejo Con pata de lonche Que el abuelo Te da un verga así Pum En el mero vidrio De una casa Miedos que te rea Y tu jefa Ajá Miedo de que te hayan visto A ti Que te echen la culpa O en el caso De que tú lo hayas Desmadrado el pinche vidrio El verga ¿Ahora qué voy a hacer? El pinche miedo Que ya vale oveje Esa es el pinche miedo Es un pinche El miedo Que me comentó Un amigo mío Hace mucho Que le compraron un balón Y se lo puncharon Y miedo a que se le descubrieran Venga tú Oye De esos de De la baja Sí güey Esa es la que vas a una fiesta Por esas calles aledañas Ajá Que vas con un familiar Que vive hasta la madre De lejos Sí güey Y luego de que Pues te mandan a la tienda Te mandan a loxo Y luego ya vas Vía toda madre Lo vienes de regreso Y luego ya están unos güeyes Allí en la esquina Cinco güeyes Hijo de esa pinche madre Como adulto No ya más Porque pues niño Te valía madre Ajá O sea ya Ahorita estará De 18 o 20 años Ya la piensas Ya ya adulto Y ya Adulto Hijo de esa pinche madre Va a valer madre El teléfono Ya va a valer madre La cartera Las tortillas Sí güey De esas de que vayas Pasándolo Que te pregunten Ay cabrón ¿De dónde? ¿O qué hora son? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hijo de esa pinche madre Eso sí Sí sería ¿Y cuál es el alivio? ¿Qué hubo güey? Ah ¿Qué hubo? El saludo de Iguana ¿Cuál es? Es el que vas padre Y no vas a hacer sana con esa Es el saludo de Iguana ¿Qué hubo? Ya sabes que ya Ya chingé Despacio Ah dale Sí sí Es el miedo típico Oye Fíjate que yo Tengo Un compa Ya tengo mucho Que no lo veo Pero este güey Le tenía miedo A viajar En avión O en camión En lo que sea En carro O en bici En lo que sea Viajar a otra ciudad Aquí Que se perdiera Y que se perdiera Y que se perdiera Pueda regresar Oye Están los de Cuba Que güey No se pudieron regresar Y no se crean Compartan el video O sea Y este güey Nos decía Que no le gustaba viajar Por miedo de que Pues se pierda O que si va a un avión Se den la madre O en un camión O X o Y Pero a ese güey No le gustaba Viajar pues Fíjate que El miedo De eso De los caminos Yo ya lo experimenté Cuando la vez Que íbamos Para Mazatuercas Se salió El pinche camión De su curso A la noche Y yo tenía así La mirada de frente Del camión Va pues Estaba Subiendo atrás Y tenía el espejo Pues sí Todo el video Enfrente Y en eso Vas así viendo Vas acá Guacheando Las madreses blancas Que van en el En la carretera Y con unas vies alternas Que van así Pasando Tú las vas viendo Y luego Y pues las vas viendo Que van todo bien Todo correcto Todo derecho Y en eso Las vas perdiendo Poco a poco Y luego se dice Y en eso otra vez Muy se acomoda Se quedó dormido El pinche chofer Y yo Verga Pero o sea Por lo que van dos cabrones ¿No? Pues sí Pero va uno dormido Y el otro va a manejar Acá dormido Los dos culeros Y entonces Ese miedo Sí lo vivía Así bien maquillado Dije La verga Y era de noche Estaban todos dormidos Nomás Nomás yo despierto Yo y el chofer Estábamos despiertos ¡Hola verga! Casi Nomás dije Salte Porque literalmente Estaba Una madre Salíse del pavimento Para que entrara A la terracería Dije Salte mal Esta salgo a madre Nomás Ya chingue su madre Y no Ya fue como que No no Hacia el pinche chofer A la verdad el pinche No sé Ser una mamada Ese era el héroe Sí a huevo Pues oye No iba solo Y nada que Se acomodó Dije Culeo ¿Qué mijo? Nos vamos con la rola más Oye si empezamos Vamos a hacer una pequeña Pausa comercial Bamear Y luego ya Este vamos a A rolita Esta rolita muy buena We Una que Que bailamos tú y yo We ¿Cuál es hijo? Esta es del Econ Y el Eminem Se llama Smackdown Smackdown Una rola muy chingona Así que volvemos señores Eh Vuelvemos Vuelvemos con Agarrar Con su estación preferida La Radio Pantano Volvemos Y bueno señores Estamos de regreso aquí En su programa Los dioses del Olimpo A través de Radio Pantano Como no Está buena esta rolita Del Eminem ¿No señor? Sí Un chingorita Un chingorita que no sabíamos Ni qué chingados decía Pero ahí nosotros Smackdown Ahora una flota Smackdown Oye si wey ¿Qué wey? Y seguimos con nuestro tema señores De los miedos ¿Va? Los miedos Es el tema de Que estamos manejando Y te estaba diciendo Eh Otro Otro miedo wey Que me estaba acordando Era Cuando te mandaban A un mandado wey Ya sea tu jefa Tu abuelita Tío Que alguien te mandara Un mandado con dinero Y se te cayera wey El dinero Tu tío Hijo de su pinche madre Se te cayera Era que se te cayera el dinero wey Pues que pendejo Pues o sea Ya sabías que Que iban a llevar putazos wey Que llegabas y ¿Qué chingados dices? Verga O sea Miedo cuando Cuando vas en camino Y luego te metes la mano A la bolsa Ah cabrón Ah cabrón ¿Dónde está? Y ahí vas para atrás Y empiezas Y ahí vas para atrás En chinga a buscar Y Chingada madre Que Y no Pues ya cuando Ya te das cuenta Que ya no la encontraste wey No sabes si correr por tu vida O llegar a la casa Y decir Chingada madre Ya me cambiaré de casa O no Esa es Estás de acuerdo Que Que Es así culiao wey Que te llegó a pasar A mí sí me va a pasar A mí sí me va a pasar Yo me acuerdo Y que recuerde Haga memoria Creo que sí Una vez Creo Sí me llegó a pasar Que se me cayó Miedo Es un miedo Típico wey Un billete del Benito Del día antes No del día ahorita Oye wey También tiene acá Otro whatsapp Que te apague en la luz Cuando estás cagando En eso de los orianas Walmart O O en el trabajo ¿Eh? Porque en la escuela Nadien cagaba No Tú cagabas en la escuela No Nunca me tocó a mí Bueno Soltar la nutria A nadar No sería tan grosero No te tocó No a mí no me tocó wey Pero en las trabajos Pero sabes que Sí me ha tocado wey Hacer Y que sí Culea un chingo wey Tapar baño ajeno wey Hijo de tu pinche madre wey Que le estás baje y baje Y no me lo sé Me ha pasado Me ha pasado Ya te quiero decirle Ey Páles un pinche cuchillo Para partir la nutria Para que se vayan A la wey Aprovecha a los que están cenando Cabrones A los que están comiendo O culero que lo tapas No hay pedo Dices Tienes tapacaños Sí No hay destapacaños Se me ha pasado el pinche De pillito ese Para la banda Y ahí está así chingando Se hace un desmadre Pero no se va Mi puta madre O ya cuando Ya de plano ya Ya te vas a decir No hay No hay ni destapacaños No hay ni De pillito No hay nada wey O ahí te están O baja bien despacito Y ves que va a bajar No O sea no baja nada wey Que al contrario wey Entre más le estás sudando Eso madre Va a subir Tanta la puta Agua Yo desde que dije Chinga madre wey A que te queda Este Me contaron Que Que pues Con un chingo papel El rebaño Te pones en la mano Y lo sacas Y órale wey Lo enrollas Así de momia Y lo aventas a la basura No me han contado Que Que Porque tocó un wey Que Para no decir nombres Que estaba en el baño De su novia Y que si Se le tapó Esa chingadera Y lo No había nada De eso Y lo dijo El mandí pedo Tan bonito Que nos llevábamos Y le cerró Y se fue Dijo ya me Yo nunca lo volví a ver Wey Nunca lo volví a ver A la verga Chingado su barga Y sigue a huevo Si Es que en esa situación Si porque Oiga Cero Tapa el baño A ver como la destapa Oye Eso no va Oye Ahorita que estás Hablando de eso De Miedo al eructo No De cuando era novio Fíjate A mi me tocó Justamente en la secundaria Cuando uno empieza Andar de cabrón Si Andar Y andar de manita Sudada Ajá Tan no manejábamos Lo que es el teléfono Wey El teléfono celular Wey Era muy raro Ver a alguien Con un celular En la secundaria Para cualquier emergencia Ajá Nunca traías A las chingaderas Ándale Entonces Pues nosotros Éramos de pedirle El número Pero de la casa Wey A la morra Ajá Para hablarle De un teléfono público Ándale A huevo A firma Entonces A mi si me tocó Wey A varias morras Pedirles el número Y hablarles Entonces Miedo wey Era que te contestara El papá wey O sea Porque a eso Te arriesgabas wey A que no sabías Eh Quien chingados Te va a contestar A menos wey De que Pues yo Yo a veces Si les decía A las A las morritas Estas Eh te voy a hablar Por ahí De las De las ocho De las nueve Si Más Ahí para que te estés Al pendiente Al pendiente Al tiro De que Es teléfono Entonces Pero si llegó A esas veces De que Le valía Madre O se Se distraía Y Tú Marcabas wey Pues bien confiado Y a la chingada Te contestaba el papá Bueno Pero Que no Ah su puta madre Pues ya nomás Colgabas wey Chingada madre Y luego pues Le dicen De que no traes Tanta feria Y dices Nomás traigo Para otra llamada Y la La calmaba Hace unos Diez minutos wey Y sentado Ahí 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 sentada En la banqueta Y Le chingada madre Está con que Le marco No le marco Le marco No le marco Porque dices Si no le marco Pues se va a amputar De que Eh habías quedado Que me de soldar Pero si le marco Y le contestó el jefe Entonces yo te digo Ahí se hicieron miedo wey Un miedo que De miedo Que uno se arriesgaba Que le contestara Miedo de novio wey Cuando te decían Es que Te dio presentaje a mi papá Si Caramba Estabas con Todo su Qué chingado Me había decidido Qué pinche pedo Es que le digo Ahí está haciendo Tu sermón en la mente A ver Una pregunta señor Ven A ver No estudié wey Pero aviéntatela A ver Dos Hay que irnos A un futuro alterno wey Un futuro alterno Digamos Unos 20 años Como estamos ahorita Unos 20 años después Que ya tengas una hija De unos 16 16 años wey Una hija de 16 Ya sé que Dónde vamos Ajá Es lo que te llegue Papá mira Él es mi novio wey ¿Qué piensas decirle Al morro wey? ¿Qué piensas decirle? Ajá Dime Haz de cuenta Que yo soy el morro Eh Papá Te presento a mi novio Se llama Juan El odio Mucho gusto señor ¿Qué le vas a decir? Pinto que tienes Mocoso Ah Hablando chile wey ¿Qué le vas a decir? No 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 exageres también Creo Pues Así que Este es el hoyo de vieja Bueno Sí señor Y ya wey ¿Qué wey? Pues no sé wey O sea No pienso Paniquearlo ni nada Sí pienso Tengo ¿Cómo? ¿Has un ejemplo? Pues 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 ¿Qué pendejo? Me dio la garrotera Pues le diría Pues empezar ¿Cómo se llama? Juan Ah muy bien Estudia Muy bien Trabaja Típica Muy bien Y usted es el novio de mi hija ¿Qué va? Este está consciente De que ahora tiene un buen Tiene un ¿Cómo se le lleva? ¿Cómo se podría decirse? ¿Cómo se dice? Señor Yo me tengo que ir ¿Qué chingas me quiere decir? Se está en la puerta No mire a la verga No me quiero volver a vivir ¿Qué chingas conmigo? Chingar a su madre Ya wey Por culero No Fíjate que ya wey Pues así le diría wey Tienes un compromiso que cumplir O sea Cuídanela cabrón Ajá Porque si no Yo voy atrás de usted ¿Le pasa algo? Lo voy a cargar a la madre Ok Estamos Estamos en bien Estamos Al tiro ¿Verdad que sí? Estamos Yo es para decir por tu pinche edad Yo sé Tú quieres y no vas a poder todavía Oye Típica frase Típica frase de rico Cuando tú ya vas Yo ya vi Te sientes padre wey Sí o sea Yo sé lo que vas a hacer Mujo Yo sé lo que vas Pero todavía no le da Piénsele cabrón ¿Vale? Que tenga buen día Pues es la verdad wey O sea Yo soy pinche edad Esa es ver que cambien la vida Esa es Que tenga buen día El que traigo El que traigo Está igual Un corte comercial Ay wey Te mamaste Que tenga buen día Es que me estoy imaginando Todo el pedo wey Y el motivo Le pones un pinche Le pones un pinche cagadón wey Ante todo hay que ser amable O sea no Le pones un pinche cagadón Ya el último Que tenga buen día Te mamaste Ay wey Pues ya ver O sea que señor Benny Este Pues ahí cuando ustedes Este Pues obviamente Están y van a nacer Wey Y ya en unos 20 años Escuchen este programa Pues ya saben A ver Con este Ay wey Pero Pero no Mi hija va a tener Va a tener Hasta los 18 Según tú No A huevo Porque yo Fui cabrón Ya estamos hablando En modo adultos Este pedo ya se prendió Ya eres como todo un buen culero Están mamando la verga Ay wey O sea yo soy cabrón wey Siempre he dicho El día que tengo un hijo Lo mismo que he dicho Y me va a cargar La chingada con él Esperemos si sea guato Porque No Esperemos si sea vieja Son un poco más Conscientes Que un wey Porque si es un wey No sé que chingado Va a pasar Ay hijo de tu pinche madre No pues está Está chingón Oye wey Ay nos dicen Por acá Nos están mandando Otro whatsapp Pero ¿Por qué Nunca ponen Su pinche nombre wey Ay que pinche coraje Hombre no entienden Anonymous Oye Miedo a la policía wey A la policía A la policía wey Esos son de la policía Oye es que No es miedo Es que ya sabes que te van a chingar Si o sea Esto es algo que te había dicho Que tenía Que te había propuesto Hacer Hacer un sondeo wey Allá en el centro De Si tu les preguntas wey A las personas Que cual es su reacción Al ver un policía wey O al ver la camioneta De los policías Que es lo primero Que piensan wey Ya ves que van a venir Las señoras Ajá No pues la seguridad Que todo Pero pregúntanos malilla No o sea No necesariamente Tiene que ser un malilla wey O sea Si tu le preguntas a alguien Eh Que que piensan Cuando ven un policía Y la primera es De que pues van a venir A chingar wey Por X o Y Van a venir a chingar Es parte de los Ya 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 Es su rutina Ajá O sea Uno ya se la sabe Como son esos weyes Wey Uno ya sabe como corre el agua Entonces Permítanme un minuto A ver Con X a madre Y pues nosotros señores Aquí el señor ver Y les puede dar Fe y legalidad De que nosotros Pues tenemos una historia Con los policías Ya tenemos Una historia Hay que contar Esa pinche anécdota Todo empezó Un catorce Ah no no Fue Fue en el dos mil quince No wey ¿Dos mil quince? ¿Dos mil dieciséis? Si wey Fue cuando Fue en el dos mil quince Hace unos cuatro años Eh Fue por ahí de julio wey Por ahí de mi cumpleaños Me acuerdo fue wey Fue cerca de mi cumpleaños Fue entre No no era bautizo No no Estoy mal Ah fue por ahí de mi cumpleaños wey Entonces acá el señor Veri Y yo wey Veníamos en la rutera En el camión En el camión En el transporte público No sé como chingos Le digan Para los que no No son de aquí de Juárez Veníamos en el camión Entonces ya casi Eh Posita Nos faltaba un ratillo Para llegar a la casa De este wey Eh vamos agarrando cotorreo Así como ahorita Venimos agarrando cotorreo Veníamos eh Viendo el 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 paisaje De la calle De la chingada Me acuerdo que el día siguiente Vamos a ir a buscar trabajo ¿No? Ahí vamos a buscar trabajo Sí, sí Porque el día siguiente Vamos a buscar trabajo Fuimos por tus papeles Fuimos por mis papeles Entonces Eh De esas de que Vamos ahí Nos topamos a la cuñada Aquí del señor Veri va Sí Topamos a la cuñada Nos ve Esta morra Y nos dice Bájense la chingada Era en una placita Esto fue en una placita ¿Va? Sí Entonces Eh Nosotros De Eh ¿Cómo se dice? Pues Pues dijimos Bajan Anunciamos la parada Hicimos nuestras paradas Ahí dice Anuncia su parada Con atención Bajan Hicimos la parada Pero el pinche camión Para esto De aquí a que se paró El wey Pues ya avanzó Unos ¿Qué te gustan? Unos 200 metros El wey Parecía tren El puto Para frenar Para frenar Entonces nos deja Si nos deja Unos 200 metros Más adelante Donde estaba La muchacha esta Entonces Al bajarnos Nosotros No nos percatamos De que La policía Estaba atrás ¿Va? Entonces Eh Nosotros Eh Siguiendo caminando Y risa risa La chingada Ya antes de Ya a punto Llegar Al local Donde estaba esta muchacha Ahora con un empeño No Era un empeño No tiene empeño Nos avientan las torretas Por papá, por papá Y luego, la chinga Mira a este güey me dice, métete, métete Este güey estaba, yo, yo iba a pararlos afuera Pero este güey ya estaba en la puerta de De, pues, del local Y me dice, métete, métete Y digo, qué, qué pedo Y a la chinga llegan así y nos interceptan Fueron dos tomotentas, ¿no? Una nomás, güey, no te gusta decir Fue una nomás Venga, pa' acá, cabrones Se baja el poli y vienen, cabrones Vengan pa' acá, cabrones Pinche madre Y luego yo volteé a decir ¿Qué chinga, nosotros? ¿Nosotros o quién? Y luego yo le digo, le dije, ¿qué pasó? Algo así le dije, ¿no? Sí, venga pa' acá, güey. Y dice, ahora sí, oficial, ni que la chingada, no sean pendejos, nos dice, ¿no? ¡Ah, cabrón! Y, ah, chingada, qué pedo. Y así, nos arrimamos ahí. Nos arrimamos y nos pegan a la camioneta. Nomás dan revisión. Revisión, nos esposan. Y nos suben. Y nos preguntan, ¿dónde están los demás? Nos andan grafiteando a las pinches calles. No, 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 güey, nos dijo, nomás, acuérdate que nos van a preguntar, ¿dónde están los demás? Y nos sean pendejos, ¿saben cuáles son los demás? Ah, nos sean pendejos. ¡Ah, no van a decir nada! ¿De qué vamos a terreno? A ver si no hablan, hijos de su pinche madre. ¡Chúbanse! ¡Qué pedo, güey! Entonces, ahí sí, pa' que vean así, nos culiamos. ¿De qué pedo, güey? Porque el poli nos dijo bien emputado. Bien emputado nos dijo el güey. Entonces, nos subieron, nos subieron a la patrulla. Y luego, pues ahí vamos, esposados. Nos íbamos juntos, esposados. Ahí vamos sentadillos. Y baja, sale la cuñada de este güey del empeño. Pues, ¿eh? ¿Suelta? Eh, qué, qué, qué. O sea, lo bueno que estamos rosticos, muchos güeyes, sí les habló. Él les dijo, ¡eh, pues qué chingada, lo suben y les tiraron! Y luego ya... El poli se fue a hablar con la... con su cuñada. Ajá. Entonces, la... la otra policía era una señora. Nos dice, a ver, cabrones, ¿dónde están los demás? Y nosotros, pero ¿cuál es de más? Nosotros nos sacamos... Ajá, de la puta ruta. Nos sacamos debajo de la pinche ruta. ¿No nos viste? Y lo... no, no, pues si lo... Nos dice bien segura con unos huevos. Pues si los estamos viendo, los vamos siguiendo. ¿Cuál es que están dejando de la ruta? Pero el pinche poli hasta nos hacía así de que... Ahorita no lo era en terreno, pero... Hijo de su pinche, madre. Y no, nos bajaron. Entonces ya después de esta morra de tanto legar con el pinche poli. Tanto wiri wiri guarabara. Este... Pues sí los convenció de que nosotros nos acabamos de bajar de la ruta. Entonces ya nos escultaron las mochilas y la chingada. Y luego pues ya nos bajaron y luego ya nos quitaron las esposas. Y luego ya nos dicen... Este... Que andaban buscando unos güeyes con las mismas características que el señor Benin. O sea, mía, no. Características de este güey. En chivalando. Ajá. Y nos dicen... No, pues es que unos putos así, así... Acababan de asaltar la casa. De un compañero, de un compañero policía. Aquí por este rumbo. Y por eso andaban a madre. Pero sí nos culeamos de esas de que... Va a valer madre. O sea, ya... Al momento en que el poli nos dijo... Porque estamos viviendo terreno. Estamos viviendo terreno, culero. Yo me imaginé la... La putiza que nos iban a poner. De una chinga. Sí, porque... Esa madre era una chinga segura, señores, eh. Patines, chingazos, bachonis. Patines, chingazos. Y donde nos iban a dejar, me dijo... Allá a mi pinche le ha... Puteados y nada. Así la gente no te recoge. Y todo de a gratis. Que todo de a gratis. Joder, su pinche madre. Ni el seguro te lo paga, esos chingazos. Esa es una anécdota de aquí. Ese fue un miedo al momento. Sí, güey. Fue un miedo al momento. Vaya, señor, güey. Y aquí cambiando de tema. Este... Otro miedo, güey. Considero yo. O sea, esta es una pregunta... No tan fea. No tan fea. Pero es seria. Es más seria. O sea, imagínate que tú ya tienes tu morrita, ¿va? Ya tienes tu morrita, tu morrita. No tengo morrita, ¿o qué, güey? Sí, tienes. Y luego... Y luego... Ya sabes de que estamos en una reunión... Familiar o... Estamos en una reunión familiar. Y se agarran los chingados por el terreno de la abuela. Y luego... Y luego en esas de que... Sea serio, hombre. Te llega... Te llega una llamada, güey. Pero era una llamada de una de esas amiguitas, güey. Igual. Ajá, de una de esas amiguitas que tú te pusiste de ahí de contactos. Pero de esas de esas que pones el contacto con la foto, güey. Desde que ahora... Ajá, estamos todos acá. ¿No está más? Ring, ring. Y ring empieza a sonar, güey. Así ya no son las pichas, tenemos las mejoras. Puta madre, güey. ¿Qué te pelas? Sí, pues sí, güey. No más... Como que... Y lo primero que haces es... ¿Lo ves? Y luego... A madre le volteas a ver la ruca. A ver si te volteó a ver. Y los pinches ojos así. ¿Qué? Y... ¡Ting! Y ese compadre está muerto. Mamá, no la han amigado. Y ya no más como... Te la cambio más culera, güey. Le cuelgas. Igual, güey. Misma... Ponle que... Al momento no te la hace de pedo. O sea, te digo... Te la cambio más culera, güey. A ver. Imagínate que estamos en la misma reunión y tú entras al baño. O sea, tiras el agua a cagar. Salgas del baño y esté tu morra así, güey, con tu teléfono. Así... Viendo todo lo que traes, güey. Viendo todo lo que traes. Hijo de su puta madre, güey. Es como que... Raza... Es hora de irnos. Tengo un honor conocerlos. Un honor conocerlos. Güey, dime a mi familia y... Hagan café y pan, cabronesé. Hijo de su puta madre. Ya sabes que es un cagadón bien hecho. Sí, güey. Pero voy a sacar de mandar otro WhatsApp. Dice... Miedo... Miedo a que no se te pare, güey. ¡Ay, hijo de su puta madre! El corazón. ¡Ah! Pues así, imagínate. Imagínate, güey. Vas a caer al momento del meterte Rory. Y nada, Miguel Ángel no quiere, güey. ¡Francisco! ¡Francisco no quiere insinuir esos alimentos! Y no... Eh, güey, no me decepciones. Aliviar. En eso, ya... Eh, a ver, hombre. En esas pinches tranzas... ¿Qué te inventarías, güey? Ya estás en el motor con una pinche morra y tal pedo. Y este güey no quiere cooperar. ¿Sabes qué, hija? Pues vente. Vamos a meterte un... ¿Quién te quiere, quién te quiere? Ahorita vemos cómo va usted a este pedo. Oye, güey, yo conocí a un camarada, güey. Sí. Que a ese güey le pasó, güey. Le contaron. Sí, no, no, esto es neta, güey. Conocí a un camarada que le pasó a ese pedo, güey. ¿Tuviste tu casualidad? ¿Coincidencia? No lo creo. Conocí a este camarada, güey, que me dice... Que a él le pasó esa acción, güey. Que ya estaban con la morra en el pinche motel y todo el pedo. El momento del cachumbo. El güey no quería, güey. De la pasión. Y este güey, por eso, no se quitaba nada. La morra ya la tenía encorada y todo el pedo. Pero... Ah, no, no, no cooperaba a esa madre. Respuesta. Lo que hizo este cabrón. No había... Lo que hizo este güey. Fue de que... Ay, güey. Se puso en plan de que... ¿Sabes qué? No puedo hacer esto a mi novia. Pensé que sí podía, pero... No puede. O sea, porque era una nalga, no era... No era su novia, novia. Una nalga. Porque estás de acuerdo que sí, imagínate, güey. Ya con tu... Con tu mujer, güey. Con tu nalga de veras. Que vayan a matar a Colosio. Que vayan a meter terror. Que vayan a ver el anillo. Que no se levante Francisco, güey. Te metes en un pedo, güey. Te metes en un cabrón. Porque va de todo. ¿Su mujer va a pensar? Que ya esté. Este güey ya viene de... Ya viene de matar. Ya viene de fierro. Ajá. Y si fuera una... Una de las... Pues aplicas. Esa. No, es que... No le puedo hacer esto a mi novia. Y este güey es la que aplicó a esa madre, güey. Y que... Pues esto es mi novia. Y pues hay que irnos porque ya... Y así, güey. Y dije... Ay. Y dice, güey. Ya no la volví a ver a la morra. Pero ya perdieron. ¿Qué? Como pendejo. Andale. A este güey no se le paró. Al contrario. Dice, la morra hasta me decía... Ay, no, espera. Tiene nada. Este... Hay que platicarlo bien. Y la chingada. Y ya que puse en plan sentimental. Es chichipedo, güey. No, mi hija. Entienda. Pero sí. Otro día con más ganas. Otro día con más ganas. Hoy no. Hoy ando... Hoy me... Hoy me la cabeza. ¿Dónde? Y así las cosas conoció. Y la con mujer, güey. Y aplicaría... Bueno, también con mujer y como hombre, güey. ¿Qué, güey? Que apenas andas de novio con alguien. Y luego que ya al poco tiempo la embaraces a la vez. Al ser papá. Al ser papá, güey. Sí. Hijo, imagínate en plena prepa, güey. A pleno 16, 17 años que ya tengas... No tenemos amigos que hagan que ha embarazado. No, no. No. No, no tenemos, güey. No. Ay, quiere entrevistar a una. Entonces te digo... ¿Qué, güey? Ese sí sería un miedo muy culero. Miedo ya de cuando tienes 20, 25 años. Miedo de irte a vivir solo. Todo eso, güey. O sea, yo... Que te había dicho. O sea, otro de mis miedos, güey. Sería que me chinguen, güey. De mis cosas. Que te roben. Ajá. No por el valor de lo que cuestan, güey. Sino por el esfuerzo que te hicieron comprar. No, no. Por lo que... Exactamente, pinche amigo. Ya sé, güey, quién lo invitó. El valor sentimental que tienes a las cosas. O sea, que sea un regalo. O que sea algo que... Que con mucho sacrificio, güey. Que sabes que te... Que ahorraste un chingo. Que trabajaste un chingo. Que te costó, güey. Algo que tú querías y que te lo compraste. Y que te lo chinguen. Hijo de puta madre. Entonces, ese sí sería otro de... De mis miedos, güey. Y pues bueno, ya, ya, ya. Llegamos a la hora, señor, güey. Llegó la hora, mi hijo de hijo. Entonces, en lo que voy a preparar la horita para despedirme. Dile de la raza a dónde nos pueden seguir. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Que vienen siendo Facebook, Twitter e Instagram. En YouTube. Y YouTube lo encuentras como El Pantano. En YouTube. Y en Facebook. Tenemos una página. En YouTube lo encuentras como El Pantano. Así. Como está. Ahí se sube videos. Hay dos canales, güey. Dígate que hay otro canal que también se llama El Pantano. Me imagino que le vas a poner. Ponlo que un 2, ¿no? O el número 1. No, no. El Pantano es así nomás, güey. El Pantano con puras mayúsculas. Es el de nosotros. Y ya, este sí. Si ustedes YouTubean ahí. El Pantano no le sale. El canal a nosotros. Pues pónganle El Pantano. Y luego pónganle Los Dioses del Olimpo. Y ahí va a salir. Ya, ahí va a salir. O pónganle El Pantano Cuphead. El Pantano Dragon Ball Z. Y ahí van a salir los tops. Los gameplays. O los otros programas de radio. Así es. Entonces, nos pueden seguir en el Facebook. Como El Pantano. Ahí estamos también. La página oficial. La página oficial. Pueden seguir la página de mi compadre. Si quieren. Que lo sigan a usted mismo. Su página. Su Facebook. No, no. No se culo, güey. No, no. Lleguen mensajitos ahí. Que chondeos. Me digas. Ahí en mi Facebook. Yo en mi personal. Mi Facebook personal. Ni pongo ni madres. Pero. Me pueden seguir en Instagram. Ahí si estoy subiendo fotos. Y la chingada. Y subo mis historias también. Yo no tengo. Entonces. Este culo no tiene Instagram. No, no, no. No juegas. Sigamos en la página de los memes. Ya somos más. Ya somos más de mil, güey. Más de mil, pa. Sí. Más de una mil, pa. De cabrones. Un melón. Parfabar. Se llama Parfabar. Con pura sa... Es la del logo rojo. Esos somos nosotros, ¿verdad? Eso se me era. Y, pues, bueno, señores. Este, nos vamos con esta última rola de Akon que estuvo trocando aquí en el Olimpo. Esta rolita que se llama Lonely Solo, Solitario. Solo, solito. Esta rolita fue el vals. Fue el vals de una. Una nónca. Una nónca. Una pinche güereja. Pinche vals tuvo mamalón. Estuvo épico. Ese pinche... Nunca llegamos al final, pero tuvo con madre. Siempre salía de la chingada, ¿verdad? Pero esas anécdotas, pues, ya las contamos en el otro programa de las quinceañeras. Para que se den la vuelta en esos programas. Gracias a todos los que escucharon este programa en vivo. Y a también los que están escuchando...